Contra el dedo yo si no, no hay Tanto que hablan y nada que achar Esta yo la hice pa' mi gente Pa' los que ellos te achan de delincuentes Pero te andan tocarando que vos no estai Pío y siempre choro, 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 choro Aunque me mando un condoro, mi flow vale más que el oro Siempre choro, 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 choro La calle me ha dado un gran tesoro Mío y siempre choro, 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 choro Aunque me mando un condoro, mi flow vale más que el oro Siempre choro, 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 choro La calle me ha dado un gran tesoro Donde tú te caíste yo sigo parado Aunque de tanta forma el mundo me ha golpeado Si hasta tú mismo alguna vez me hayas apuntao Pero tranqui, no es tu culpa ser tan agüeonao Y sigo motivado, perreando al lado a lao Y siempre voy de frente aunque a mi nadie me ha ayudado No tengo que ir armao pa' ganarte to' los rounds Y el que ahora no salta es un Paco reculeao Dale, dale, venga compare Que el canto no para hasta que todos seamos iguales Dale, dale, concha tu mare Que sangre mapuche es la que to'l mundo invade Dale, dale, venga compare Que el canto no para hasta que todos seamos iguales Dale, dale, concha tu mare Que luchando somos inmortales Y siempre choro Choro, 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 choro Aunque me mande un condoro Mis flores valen más que el oro Siempre choro Choro, 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 choro La calle me ha dado un gran tesoro Y siempre choro Choro, 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 choro Aunque me mande un condoro Mis flores valen más que el oro Siempre choro Choro, 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 choro La calle me ha dado un gran tesoro Soy orgulloso de mi raza Y de mi forma de hablar guacho que pasa De chiquitito me enseñaron en mi casa Que no importa el volumen, sino la masa Si soy más chileno que los porotos con rienda Y más sincero que los curaos de las fiestas Marginado toda la vida, limitado hasta en comida Pero igual voy a pelearla hasta llegar a la cima Dale, dale, venga compare Que el canto no para hasta que todos seamos iguales Dale, dale, concha a tu mare Que sangre mapuche es la que todo el mundo invade Dale, dale, venga compare Que el canto no para hasta que todos seamos iguales Dale, dale, concha a tu mare Ey, que luchando somos inmortales Vivo y siempre choro Choro, 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 choro Aunque me mando un condoro Mi flow vale más que el oro Siempre choro Choro, 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 choro La calle me ha dado un gran tesoro Vivo y siempre choro Choro, 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 choro Aunque me mando un condoro Mi flow vale más que el oro Siempre choro Choro, 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 choro La calle me ha dado un gran tesoro Siempre de frente El delincuente, poniéndole el pecho a las balas, sin miedo, por el roto, el flight, el pinganilla, el ordinario, el delincuente, pero aún así, el más choro.